los jóvenes los jóvenes no tenéis problemas el juanito llevamos hace exactamente hace 25 minutos probando dan y muy buenas qué tal muy buenas cómo estáis todos no sufras sino que a ti se te espera a alguien como si lo lópez se le espera pero es que a ver entre los problemas que hemos tenido y ahora sabéis que llevamos un cuarto de 20 minutos esperando a juan ya le hemos dicho juan entra por el teléfono no intentes entrar por el ordenador entra por el teléfono pero parece que todavía no nos aclaramos bueno ya sabes lo tradicional señales de humo y esas cosas dos yogur ya sabéis que lo bueno se hace esperar y por eso juanito está haciéndose esperar claro para que su intervención sea todavía más más importante no es el hueco para él solo como sabe que es el campeón de liga donde vemos el hueco en teoría tiene que estar aparecerá y en el momento que se conecte no lo tendré que poner yo pero y cómo sabemos si se conecta porque le empezarás a oír tú sí que lo oirás yo le empezaré a oír y yo le tendré que colocar vale perfecto bueno dani rubén yo os tengo que reconocer una cosa yo del equipo sueco ibrahimovic lumber en su día que tengo además una camiseta del arsenal por cierto si te hace ilusión dani no cariño te la regalo es de las utilizadas por lumber fue cuando el deporte jugó con el arsenal y me la me la llevé me la regaló jocanovic que es el que hizo el intercambio con lumber y poco más o sea poco más entonces me tenéis vosotros que asesorar que son tan son tan buenos o tan malos como porque ahora hay gente que serán que son muy malos vamos a ganar de calle otros no no cuidado con los suecos que no tienen ahora que hable rubén que sabe más que yo seguro pero no tienen tanto talento como otras épocas es decir que no esté slatan que no esté alguno de los jugadores que también han dado positivo por coronavirus y que no han podido estar no se parece mucho a la selección del 94 que tenía bueno que llegó quedó tercera o cuarta no llegó las a las semifinales esa selección con kenet anderson con brolin con dalin con larson tal no es esa selección pero bueno tampoco tampoco son los minutos no tienen una defensa más o menos rocosa un poco lentos no no creo que tenga muchos problemas de españa en ese sentido y arriba conocemos a isaac de la real pero yo no conozco mucho más no sé rubén si tiene más más conocimientos dani me dicen que llegas un poco saturado ojo pues me voy a bajar el me voy a bajar el micro a ver si ahora te bajas todo el micro no vale vale abajo el micro a ver si ahora llego mejor me oyes mejor ahora sí sí te oigo bien te oigo bien yo te oigo bien lo que pasa que dicen que llegabas un poco saturado si lo grita más cuál es el problema yo que también tengo que gritar más bueno yo tengo que gritar menos no y tú más tú menos y a ver hola ahora mejor ahora peor ahora saturas un poco más el rubén que cómo lo ves tú como es cómo son estos suecos pues mira yo te voy a hacer no sé si tengo que gritar mucho o poco yo voy con este micro de andar por casa de twitter debutó y te digo yo te voy a hacer el papel un poco de pan en quita no te diría roberto entonces te digo tienen un buen portero robin olsen que es bastante seguro bajo palos no es un portero de grandes paradas pero sí que va bien bajo palos y sin alardes luego lo mejor yo diría de su equipo son los dos centrales el gran quiz es central bastante seguro muy bueno por arriba y luego estamos hablando también de que tienen un central importante como víctor lindelof que lo hemos podido ver en la final de la europa league frente al villarreal es bastante seguro quizá un poco lento en algunas situaciones luego en el centro del campo tienen un jugador de talla mundial que es emil forvers forvers que es un chico que es muy regular pero que tiene mucho talento que lo hemos visto durante mucho tiempo en el en el gotebor que luego le vimos dar el salto a un grande del fútbol europeo y que si tiene un día inspirado pues puede ser un peligro para para españa y luego arriba pues lo ha comentado un poco dani no está es la tan ibrahimovic que sería digamos el enemigo público número uno si juguéramos si lo que pasa que ellos tienen a marcus berg que es un veterano ya de de esto que es bastante fiable en jugadas a balón parado que es un chico que va muy bien por arriba y luego a isaac que lo conocemos todos del fútbol español de la real sociedad que este sí que para mí es el gran peligro que pueden tener los centrales españoles sobre todo porque es un chico que es muy fibroso que es muy rápido y que le gusta mucho caer a banda pues si él contacta mucho con el balón nos puede dar un quebradero de cabeza lo peor que tiene esta selección son bastante lentos en la construcción de juego y yo creo que si españa combina bien es muy superior lo mejor que tienen es una selección rocosa y si tardamos mucho en hacer el primer gol nos puede poner nerviosos y ellos pueden ganar en confianza de todos modos si miramos yo yo eso de los precedentes pues le hago relativo a relativo caso no porque porque al final son selecciones distintas son equipos distintos pero si es verdad que si miramos últimos precedentes cuando nos hemos enfrentado en competiciones de este tipo normalmente la moneda ha caído del lado de del lado de españa no sé si vosotros tenéis muy en cuenta precedentes si si eso lo hay que mirar yo repito yo es que no no le hago mucho caso por aquello de que de que normalmente o sea el equipo de suecia de hace cinco años claro no tiene nada que ver en españa tampoco yo creo que no hay que mirarlo en el a lo mejor hay que mirar los más recientes en el en el fútbol de clubes puede que tenga más sentido porque no hay tantos saltos temporales pero teniendo en cuenta que hay mundial o eurocopa cada cuatro años te pones a mirar precedentes oficiales claro porque de amistoso sí que no me vale para nada entre españa y suecia yo creo que no te dibuja no te dibuja nada de lo que te vas a encontrar yo sinceramente estoy bastante tranquilo creo que españa en la fase de grupos no va a tener problemas el problema va a venir después en los cruces que ahí es cuando yo viendo la eurocopa desde estos días que llevamos cada vez veo más selecciones que me pregunto esta es mejor que españa y casi me respondo que sí yo mismo entonces ahí vamos a tener problemas pero en la fase de grupos yo no creo que españa tenga muchos demasiados problemas vamos a mí me pasa un contrario una sensación contraria a la de dani es decir yo estoy viendo la eurocopa y no veo a nadie mejor no de los que han jugado pero esperar un momento esperar un momento por ahí espera un segundo a ver si el micro de dani sigue yendo mal dice que tu micro sigue yendo también aquí se haga hazme caso que que mis mis twitcheros es la cogen con papel de fumar no yo te digo cuando cuando hago directos en youtube y tal no no me falla nada que son configurado son muy tiquismiquis algunos sí sí a ver me colocas así para que veamos a juanito con su gorra está ahí a ver atención está colocando xavi míralo míralo si está ahí miau parece un rapero pero un rapero pero hablará está a punto de sacar su último disco se ha congelado se ha congelado está como congelado no es como el guadiana aparece y desaparece miau la conexión de miau está pero si con esta entra en estudio estadio miau me oyes ahora parece que va a hablar pero se ha quedado ahí está con el wifi del vecino estás con el wifi del vecino barbo le ha robado miau por eso quería entrar con el ordenador también te digo que se puede se puede hacer una sección con esto claro que se vaya comunicando con signos con símbolos pero está mudo el invitado bueno yo esto mientras mientras que solucionáis lo de si hablamos de hablamos de lo que de españa no que estabas hablando claro yo yo tengo la sensación contraria a lo de dani es decir no hemos jugado todavía pero de lo que he visto me parece que españa no no es inferior a ningún rival pero a priori veo mejor lógicamente a francia o alemania incluso si quieres a portugal pero no han jugado pero de lo que he visto yo creo que no hay ninguna selección que realmente asuste Italia jugó bien porque Turquía prácticamente montó un autobús Holanda ayer si no es por ese gol a última hora pues no acaba ganando el partido Inglaterra hizo 20 minutos muy buenos y después todos nos fuimos a dormir a la cama porque fue una siesta de pijama y orinal yo no veo selecciones que estén en un gran nivel lo que veo es 4 o 5 equipos muy igualados entonces veo una Eurocopa muy abierta Sí, a mí de los tres que has dicho Italia me impresionó es verdad que hay que tener en cuenta el rival pero yo no es que no daban duros que Italia siempre la tienes que tener por ese carácter competitivo que tienes pero mira mi perro viene a hablar de Italia pero Mancini es un entrenador al que no le tenemos mucho respeto a mí no me ha gustado nunca siempre hace cosas muy raras Italia ahora parece que ha dado con la tecla y que ha hecho algo bien a mí Italia, Holanda e Inglaterra estas tres que dices son las que pienso son mejor que España y me quedo muchos minutos pensando y hay momentos que pienso que sí y momentos que pienso que no evidentemente Francia, Portugal sobre todo Francia y Portugal a mí me parece que sí que lo son A mí me gustó también y me viene gustando ya me gustó en el Mundial y me sigue gustando en el Europeo Inglaterra a mí no me disgustó nada en la Inglaterra que vi ayer no sé si vosotros tenéis la misma sensación yo creo que viene una hornada que hacía mucho tiempo que no juntaban tantos buenos jugadores tantos jugadores con calidad y yo creo que Inglaterra ya en el Mundial estuvo a punto de colocarse en sitios de honor y en este Europeo después de verlos ayer yo le doy candidatura a estar en semifinales no sé cómo lo veis vosotros así puede ser lo que pasa es que con Inglaterra siempre pasa lo mismo Inglaterra parece que sí pero no o sea cuántos años nos ha pasado pero sabes qué pasa Rubén que igual otras veces o otros años parecía que sí eran más sensaciones muchas veces por el nombre por la Premier porque es Inglaterra y siempre te parece que tiene que dar un paso importante pero yo creo que realmente en los dos últimos años en el Mundial y ahora es que tienen para sí que a lo mejor decir oye cuidado con Inglaterra es que tienen mucha calidad en muchas líneas de la plantilla yo creo que sí que es verdad que lo tienen pero también a ver cómo lo digo sin que nadie se enfade tienen también como no sé si la palabra es hype mucho hype mucha gente en las redes sociales que hace un regate Mason Mount y ya es Messi hace un regate Phil Foden y ya es mejor que Cristiano o sea un poquito las cosas en su sitio tiene una buena generación yo creo que están creciendo yo creo que tienen equipo tranquilamente para estar entre los cuatro mejores como dices tú pero a mí me parece que es que hay que disociar un poco los partidos los 20 minutos que hace Inglaterra ante Croacia son muy buenos primero 20 minutos salen ritmo bueno uno contra uno ocasiones pero después en la segunda parte lo que vimos insisto fue un partido super plano y ante una Croacia que a mí me dio la sensación de que salió algo acomplejada y que después creo que fue uno de los peores partidos que le recuerdo no solo por el juego sino porque a falta de cinco minutos recordadlo a falta de cinco minutos perder uno a cero Croacia ni siquiera es capaz de embotellar a Inglaterra entonces eso habla muy mal de Croacia yo creo que Inglaterra esta Inglaterra juega menos bien o menos espectacular que otras pero me parece más peligrosa o sea yo yo me divertía más viendo a Inglaterra pues cuando estaba Gascoigne cuando estaba Shearer o luego después Beckham Owen no sé qué pero esta ya en el mundial si tú miras los partidos del mundial si era casi todo uno cero era portero y delantero centro y Harry Kane y no sé qué y bueno y casi lo ganan o llegaron a las semifinales entonces estoy de acuerdo con lo que dice Rubén que son solo un cuarto de hora o 20 minutos los que te da pero es que a lo mejor le dan le dan para ganar esta Eurocopa puede ser así a ver si nos escucha Juan Juanito ¿qué tal? está borrachiendo se aburre se aburre con nosotros sí Juan me encanta como Dak me encanta es la cara del espectador medio ahora mismo ¿nos oyes o no? Juan vas con el 2G la selección española genera esta esta reacción este hype genera a ver si que intente con el ordenador si no yo que sé es que igual como el ordenador como está enchufado se queda ahí queda bueno al menos tenemos el cuarto invitado es que si no queda mal el encuadre y todo queda oscuro está en fase congelada pero es con la horga así para atrás es muy Juan Iceman gato hombre de hielo Iceman pero es que no nos oye porque está ahí yo intento pero a lo mejor está conectado a gol o a otro sitio porque está está escuchando otra cosa a nosotros no nos escucha es como aquel del bigotito ¿no? el observer ¿no? de observer está ahí de mirón a ver si hacemos alguna cosa rara dile que se intente conectar sino con el ordenador yo casi prefiero que no hable yo o sea que se quede así como personaje es imposible bueno entonces de lo que hemos visto lo que más se ha llamado la atención o a casi todos ¿no? la selección italiana ¿no? igual por lo inesperado que no esperábamos porque es verdad que tampoco tú analizas la selección italiana y comparada con otras selecciones de otros años no tiene ninguna estrella rutilante que digas bueno tiene una y tal Italia siempre ha sido un bloque bueno siempre desde que yo he nacido hasta hace poco era un bloque super defensivo que si Maldini es que si no se queda y tal y luego el típico jugador con el número 10 media punta tres cuartista y tal de talento primero Roberto Baggio luego Del Piero Totti y todo esto y ahora no es así ahora es como un bloque con menos estrellas yo creo que juegan para lo que es Italia juegan ofensivo y bueno tiene jugadores que no son gran cosa pero este Insigne Immobile bueno te meten goles tienen a Jorginho tienen jugadores que no ninguno pararías del mundo para espérate que juega este voy a verle y voy a pagar dinero por una entrada Baggio no tienen ningún Baggio tienen no no tienen ningún Baggio ni ningún Del Piero ni ningún Totti pero quién lo tiene es que quién lo tiene Argentina tiene Messi pero no es una Eurocopa estamos hablando de la Copa América y qué selección tiene un jugador que digas buah este lo va a cambiar todo España no lo tiene Francia la única selección que puedes decir que tiene algo así es Francia pero no hay muchas más incluso las buenas las candidatas no son de tener una mega estrella Rubén qué yo con Italia soy también exactamente igual yo perdonad que pinche los globos no no está bien es que no no lo veo o sea yo Italia lo que vi es una selección que aprovechó las facilidades que daba Turquía que eran muchas porque prácticamente metió un autobús en el área y luego es verdad que sí que le veo como dice Dani espíritu de equipo sí que son futbolistas que aunque no tienen ningún perfil de gran estrella mundial se saben sacrificar saben jugar ordenados y luego pues sí que hay jugadores interesantes Nicolo Varela es un jugador interesante está por ejemplo Insigne que es un jugador de mucha calidad tienen argumentos para jugar buenos partidos y para poder ser competitivos que al final es lo que siempre son los italianos equipos muy competitivos y en eso estoy con Dani pero volviendo al punto de inicio yo no les veo un punto superior a todas estas selecciones al nivel que tenga no la mejor selección española sino la peor selección española yo aquí me pongo siempre en estos certámenes siempre bajo uno o dos puntos el nivel de cada selección y yo de lo que he visto no estoy de verdad asustado debe ser que soy muy optimista pero no estoy asustado ¿Bélgica os gustó en el partido de ayer? Bélgica para mí utilizando la palabra que antes ha dicho Rubén es otra selección que tiene mucho hype es decir que como tiene jugadores tan buenos parece que se va a comer que vienen los belgas esta sí y es otra que se queda a mí de verdad no la pongo en la lista cuando yo pienso sobre todo pienso en Francia y en Portugal luego ahí por supuesto que está Alemania por supuesto que está Bélgica por supuesto que puedes meter te va a salir alguna ojalá sea España pero no tiene pinta pero te puede salir una Italia no sé qué Inglaterra pero para mí es Francia primero Portugal después Bélgica tiene talento creo que tiene mucho talento ahora tiene consistencia es fiable le va a poner la presión no le va a poner la presión esas son las dudas que yo tengo y tiene un delantero centro que sí es referencia hay muchas selecciones que no tienen un un nueve que sabes que le puedes colgar melones y te las enchufa eso sí que lo tiene Bélgica a mí los belgas sí me dan respeto por una cosa porque tienen mucho talento pero sobre todo porque tienen una característica que no tienen otros equipos tienen muchos jugadores que te pueden hacer gol muchos y luego además tiene dos futbolistas que yo sé que no son o no venden tantos periódicos o tantas portadas como Hazard o De Bruyne que no jugaron el primer partido y es que uno es Courtois que para mí después de Oblak es el mejor portero del mundo sin discusión Oblak lo es pero para mí Courtois ha hecho una temporada espectacular está muy bien si tú llegas a una Eurocopa con un portero que pare mucho y con un delantero como decía Dani como Lukaku pues eso es yo creo que un aval de llegar lejos y luego sobre todo me preocupa en clave selección si nos cruzáramos con ellos que no lo sé el tema de Carrasco de Carrasco está que es que es el mejor momento de su vida ahora mismo invoca cualquier cosa le sale cualquier regate yo creo que es una selección muy potente y a mí particularmente me gustaría solo encontrármelos en la final de hecho yo a Bélgica les pongo un punto por encima de las selecciones que hablamos un punto por encima de Italia un punto por encima de Inglaterra los veo mejor yo es que también ahí yo yo no estoy yo no comparto lo de Dani que da como segunda selección favorita a Portugal o sea yo creo que que Bélgica es que vas analizando línea por línea y es que lo tiene casi todo o sea es que tiene como dice Rubén uno de los mejores porteros del mundo en el centro del campo tiene calidad para dar y regalar arriba tiene a Lukaku y bueno pues Carrasco que yo lo considero delantero pues tres cuartos de lo mismo es decir es que tiene una cantidad de gente ahí tú te jugarías el dinero Siro todo lo que dices es cierto de calidad pero sangre tienen sangre o sea tú te jugarías el dinero si la casa y las llaves de tu casa y de tu coche y tal dependieran de que una selección ganara ¿lo pondrías en Bélgica? Yo lo pondría en Francia pero como segunda opción yo lo pondría con Bélgica yo sí yo lo pondría yo para mí la gran favorita es Francia pero a mí Bélgica es que me parece bueno pues a lo mejor dices es un equipo que le falta más agresividad pero normalmente los equipos que son muy técnicos pues a veces están un poco carentes de esa agresividad pero eso también le podíamos hablarlo de la España de las Eurocopas y del Mundial o sea que tenía una calidad impresionante y a lo mejor le faltaba un poco más de agresividad en algunos momentos sobre todo en el centro del campo sí tenías a Busquets bueno también estaba Xavi Alonso es verdad pero yo creo que esa selección tiene bueno tiene todo para poder plantarle cara a Francia o sea yo lo creo a mí es que me parece que en el a priori este que estamos haciendo que es complicado porque ni siquiera algunas elecciones han jugado el primer partido hoy debutamos nosotros vete a saber luego que acaba pasando en la Eurocopa aquí quedaremos retratados como que no tenemos ni idea pero a priori a mí me parece que es que Francia está aquí está por encima de todos y luego hay 4 o 5 candidatos 4 o 5 candidatos y luego algo que por experiencia que no tiene por qué cumplirse pero por experiencia como ya somos vejetes en esto de los mundiales y las Eurocopas siempre el gran favorito nunca llega a la final hasta incluso a veces le eliminan antes de tiempo y yo a Francia es que la veo esta vez demasiado favorita demasiado favorita o sea hasta el punto de que yo he leído por ahí prensa francesa gente que piensa que no llegar a la final sería un fracaso entonces hablas de un favoritismo que en un momento determinado te puede venir muy bien yo por ejemplo Francia es verdad que son a los que mejor veo pero en un hipotético cruce con España sería hasta bueno para España porque España va muy detapada yo de hecho veo los análisis de la prensa internacional nadie habla de España nadie habla de España es que es que Rubén yo yo haya ayer un poco era un tema que estábamos hablando en el partidazo de COPE y yo en un momento que pude meter cuchara yo decía es que parece que nos olvidemos que España está en las semifinales de la Nation League vale ya sé que no le damos ningún mérito el problema de la Nation League es que si nos eliminan somos una mierda y si nos clasificamos eso es un torneo un torneo menor bueno un torneo menor en el que hemos dejado a Alemania fuera que ayer alguien no sé de los nuestros decía no bueno pero joder Alemania Alemania afrontó eso bueno yo no sé cómo afrontó eso Alemania acabó goleada por España y supongo que no es un plato de buen gusto el acabar goleada entonces yo creo que no se le da que ya sabemos que no tiene comparación con la España de las Eurocopas y del Mundial ya lo sabemos pero yo creo que a España no se le da o se le da muy poquita chance y yo creo que podemos ser el equipo ahí que siempre aparece como equipo un poco revelación con el que nadie espera es que me ha quedado la duda antes cuando decía Rubén hay esta Francia que ya estoy de acuerdo por encima y luego hay 4 o 5 candidatas en esas 4 o 5 ¿tú pones a España? sí, sí yo sí es muy optimista ¿sabes cuál es el tema? que es que yo solo veo superior, superior, superior a Francia y después a lo mejor en un segundo escalón veo a Bélgica pero ya después ya es que vienen un montón de selecciones que dices Italia es mejor que España yo lo siento pero yo veo Inglaterra estoy hablando de memoria por ponerte al azar España tiene un jugador como Harry Kane o como Sterling sí ¿sí? sí yo creo que Marcos Llorente si no viviéramos en un país de parabólicos Marcos Llorente le da 100 vueltas a Sterling yo creo que son jugadores diferentes Marcos Llorente es un llegador pero es que tú has hablado de Harry Kane ahora yo te digo Harry Kane si insisto si no fuera de parabólicos y tal Gerard Moreno está a su altura yo no comparto vuestro optimismo a mí Gerard Moreno me gusta no somos optimistas que decimos que yo por lo menos yo no es que sea optimista yo creo que no se le está dando valor a la selección española o sea poco menos que es una selección de Chichinabo que va a ir ahí y que va a pasar de milagro bueno pasará porque pasan dos y el mejor o los mejores terceros o no sé cuántas cosas cuántos pasan pero que a las primeras de cambio nos va a caer cualquier selección y nos va a eliminar y yo creo que que no se le está dando el valor que tiene pues la trayectoria incluso que ha llevado la selección española que ha habido algún cagancho sí pero también ha tenido caganchos otras selecciones y que repito que esta misma selección o esta misma gente bueno pues a lo mejor puede faltar Ansu Fati goleó hace cuatro días a la selección alemana y se clasificó para las semifinales de la de la Nations League o sea entonces yo yo creo que Siro es que yo creo que va a depender de muchas cosas o sea vamos a ver tú llevas con una selección joven inexperta lo que decía Dani a lo mejor que es a lo que yo creo que él se refería no tienes ninguna gran estrella mundial es un poco lo que lo que quería decir Dani no no pero no es que quería decir es que yo de verdad Rubén o sea tú me puedes decir que te gusta mucho Gerard Moreno que a mí también me gusta pero Harry Kane es uno de los mejores nueves que hay por ejemplo pienso en portero hostia hay mucha acabas de hablar de Courtois hace un momento España hasta hace dos días y tengo dudas de si hoy no sabemos quién es el portero o sea se supone más o menos suponemos quién va a empezar pero ha habido muchas dudas de si iba a jugar Robert iba a jugar el otro o sea no eso es lo que yo digo que por trayectoria bien por entrenador a mí me encanta Luis Enrique que hay gente joven brutal pero la materia prima que tenga Luis Enrique para jugar hostia la veo muy inferior para mí al resto de selecciones que hemos dicho pero si por eso te digo que es una cuestión de matices yo es que creo que si solamente nos vamos a los perfiles o sea esto es como razones por las que España no va a ganar razones por las que puede ganar nos saldría una lista más o menos parecida entonces si nos saldría una lista bueno con matices pero te digo por ejemplo si vamos a no tenemos un 9 como Harry Kane bueno no tenemos un 9 como Mbappé vale no tenemos un segunda punta como Griezmann vale no tenemos un killer como Cristiano vale estáis de acuerdo pero esto juegan 11 si si de los 11 que vayan a jugar en España yo te digo que 7-6 serían titulares en todas las selecciones del mundo menos Francia en todas las selecciones del mundo porque Francia tiene para hacer 4 equipos para hacer Francia C podría ganar perfectamente la Eurocopa entonces yo te digo eso los ponemos por delante pero es que dependiendo de los cruces porque esa es otra hay que ver los cruces entrar en los mejores terceros yo creo que España no tiene que tener ningún tipo de complejo o sea si empieza bien la fase de grupos que es verdad que hasta el tercero va a ir pero una cosa es clasificarte y otra como te clasificas yo creo que si España coge moral y le toca un buen cruce porque no va a pensar en ganar esto además es que creo que lo puede hacer no creo que España tenga una mala selección y es más yo cuento con algo que a lo mejor me paso de positivo pero cuento con algo que creo que en estas citas importa España ya viene de dos constaladas muy grandes de aquel ridículo que se hizo en el mundial de aquellos pases eternos contra Rusia para no llegar a nada y yo creo que hay jugadores que estuvieron allí que eso lo tienen clavado y que lo quieren sacar esa espinita y yo creo que España va a hacer un buen torneo no sé para vosotros que es un buen torneo para mí un buen torneo es llegar a semifinales para mí os veo muy muy venidos arriba y me gusta pero o sea en lo que sí estoy de acuerdo es que no tiene que tener complejos no tiene que tener miedo pero precisamente por lo que decías porque va de tapada es decir ahora mismo toca una España-Francia y lo bueno que tiene España es que nadie va a apostar por ella entonces le da igual ya va bien ya va bien y eso Luis Enrique conociéndole seguro que le pone cachondo y que le gusta en eso sí estoy de acuerdo ahora eso de que has dicho que siete jugadores serían titulares en cualquier selección yo puedo pensar en tres o cuatro que sí que lo serían pero siete son muchos y yo vuelvo voy pensando jugadores al azar pero vuelvo a pensar vamos línea por línea así que no jugadores es que hasta de Holanda de John de Pai no son de Pai por ejemplo no me parece un jugador brutal de Pai pero qué jugador tiene España que se parezca o que esté en un estado de forma similar voy pensando selecciones y voy diciendo ya hemos hablado de Bélgica de Francia de Portugal no lo sé me cuesta me cuesta imaginar pero es verdad que no siempre gana el que tiene más talento ni el que tiene más estrellas y Grecia Grecia gana otra vez pero vete pero vete al dos, tres, cinco mejores de Europa en su puesto España a lo mejor tiene cuatro o cinco que están en el top cinco de ese puesto ¿cuántos laterales izquierdos hay mejores que Gaia? Sí te has ido te has ido a una posición muy específica pero sí ¿cuántos hay mejores que Marcos Llorente? ¿cuántos hay mejores que Coque? pero Marcos Llorente ya empezamos con que no juega en realidad en su posición teóricamente no juega en la que juega en su equipo vale pero eso ya es o sea eso ya excede a lo que nosotros imaginamos el seleccionador inglés coloca a Trippier en la izquierda ¿vale? y es derecho eso ya ahí ya no podemos yo sobre todo el tema de la delantera Rubén porque yo el centro del campo a mí me gusta mucho Rodri bueno Pedri no vamos a decir nada o sea me gustan los jugadores de España pero arriba la delantera de España yo a mí a mí me parece peor parecida o peor a la de Holanda a la de Italia a la de Inglaterra a la de Portugal a la de Francia y a la de Bélgica y los delanteros al final son los que hacen los goles portero también tengo muchas dudas entonces claro si en la delantera y en la portería tengo dudas es que joder es que son dudas no son unas dudas cualquiera no son las del lateral derecho claro pero por eso pero por eso precisamente si yo lo entiendo por eso no somos favoritos por eso somos aspirantes seremos la cuarta quinta mejor selección pero que vamos a ver por dónde va el torneo porque estamos diciendo todos que Francia es súper favorita y Francia de entrada está en un grupo con Alemania y con Portugal eso es jodido entonces alguien se cree aquí que los alemanes van a poner la alfombra roja para que pasen seguramente van a pasar los tres que dices sí pero vamos a ver en qué puesto vamos a ver luego quién va a cada cruce porque yo te digo una cosa igual que estamos dando por muy favorita a Francia tú has hecho una pregunta buena es por quién te jugarías al dinero yo no me jugaría el dinero a que Francia le gana a Alemania yo no me lo jugaría es que Alemania Alemania es la Alemania es el ejemplo de la selección de la historia por la que te tienes que jugar el dinero pues a esos danos les hemos metido seis pero hostias que Francia yo sí que estoy de acuerdo comentabas antes que la prensa francesa no sé quién dice que es un fracaso si no llegan a la final yo estoy de acuerdo yo creo que un equipo que es campeón del mundo que tiene es que ya sin Benzema es que cuando no iba Benzema yo pensaba joder Francia es muy favorita que como Francia no gane o llegue muy cerca de ganar va a ser un fracaso lo pensaba sin Benzema imagínate con Benzema yo creo que Francia si no gana o si no llega a la final a mí sí que me parece si yo fuera francés estaría cabreado estaría cercinado no no yo estoy contigo lo que pasa es que la historia también nos demuestra y ahí está el último campeonato de Europa que Francia también era la gran favorita jugaba en casa y llega a Portugal haciendo un fútbol bueno pues podríamos llamar ramplón para mí era un fútbol ramplón incluso se lesiona Cristiano Ronaldo pues nada más empezar ganan la y ganan la final sin esto o sea que que es verdad que muchas veces ese favoritismo pues puede tener una influencia también negativa o incluso negativa en el mundial mismo ganó Francia pero hubo algunos momentos de Francia en ese mundial que pudo haber caído eliminada o sea que que bueno que es verdad que el tener la mejor selección no te asegura no 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 nos pasó con España en el mundial bueno pues España estuvo a 10 minutos de quedar eliminada en octavos o en cuartos y al final fuimos campeones ¿no? o sea que que eso no 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 es un certificado de que vayas a ser campeón no 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 afortunadamente no afortunadamente no si no no se jugarían ya los torneos pero claro tú te paras a pensar y dices tenemos a Morata y a Ferran Torres y a Dani Olmo y ellos tienen a Mbappé a Benzema y a Griezmann ¿sabes? entonces como lo que estamos haciendo es un apriorismo ahora estamos jugando la Eurocopa entre nosotros entonces sobre el papel que es lo que estamos haciendo ahora sobre el papel para mí no hay color por mucho que tengamos cariño que queramos o sea para mí no hay color entre la selección que tiene Francia la selección que tiene España y podríamos añadir otras que aquí es donde está el debate guapo ¿no? si es la cuarta es la quinta es la tercera es la sexta ese es el debate para mí de España pero no la primera o la segunda me decía claro me decía aquí a ver que dónde está ¿qué te decían? a ver ¿qué te dice la gente? me decían que ah que José dice con Argentina que tenía seis momias atrás que no podían correr diez metros seguidos sufrió Francia bueno un poco a ese partido por ejemplo me refiero que estuvo muy cerca a Francia de caer eliminada con Argentina no no con Croacia ¿no? con Croacia también sí sí con Croacia tres cuartos de lo mismo claro ¿y Francia-Argentina fue un partido duro por Croacia en aquel mundial? ¿quién daba un duro por Croacia? ¿alguien le veía a Croacia ahí? no no yo donde no doy un duro por Croacia es este año yo creo que es un equipo que se ha hecho mayor mayor sobre todo claro se ha hecho mayor el jugador para mí que marca el juego de la selección croata o sea y que estás claro alguien me puede decir joder es que estás llamándole mayor a Modric con la temporada que ha hecho y el Madrid lo ha renovado no es que yo creo que Modric el año que viene jugando 35 partidos y no jugando a lo mejor 60 o 70 va a seguir dando recitales en el centro del campo lo que pasa que yo creo que Modric a este europeo llega ya con con la batería prácticamente descargada Modric Modric y Rakitic tú los ves hace hace cuatro años y los ves ahora y no tiene nada que ver siempre tendrá en calidad sobre todo Modric siempre tendrá en clase pero no tiene nada que ver es que es normal es que pasa a España le pasó mira ahora yo creo que el problema que tiene España ahora es mejor que el que tenía hace poco yo prefiero una selección de jóvenes que no nos guste exactamente ninguno no sabes por dónde te van a salir prefiero eso que cuando tenías ya vacas sagradas que es que ya con perdón no quiero faltar el respeto a gente que ha ganado mundiales y Eurocopas pero que les pesaba un poco el culo o que ya no eran su mejor versión entonces yo prefiero el problema que tiene ahora España de demasiada juventud que el de gente que ha ganado mucho y es muy buena pero ya se está acabando y que ese es a lo mejor cada uno a su nivel pues el problema que puede tener ahora el Croato yo prefiero pegármela con esta selección que ha hecho Luis Enrique que no con la selección que hizo Vicente por ejemplo en Brasil o sea porque lo veías venir a mí por lo menos esta selección dices bueno pues han ido los que Luis Enrique ha considerado mejores por meritocracia no por servicios prestados porque es un poco lo que pasó por ejemplo en el último mundial de Brasil que fueron allí pues gente que yo lo puedo entender que yo no lo haría pero que van pues eso por lo que han conseguido por lo que han sido y dicen bueno que vaya uno me parece bien pero que vayan 6 o 7 por los servicios prestados pues ya no me pareció tan bien pero si lo claro eso es lo que te digo es que desde nuestra postura de periodistas es cómodo decirlo pero si eres el seleccionador y has tenido 18 tíos que han matado por ti que han ganado la Eurocopa que han ganado el Mundial que han ganado la Eurocopa que están ganando todo ¿cómo prescindes de esa gente? es muy complicado estando ahí ¿no? porque al final ¿sabes lo que pasa? que yo eso cuando pasó cuando vivimos esa situación por un lado me parece muy honesto por parte de Vicente que lo hiciera que le agradeciera a los hombres que lo han hecho campeones pues el que fueran pero también me parecía por otro lado yo soy jugador con posibilidades de ir a la selección y dices coño me parece injusto que yo no vaya por lo que han conseguido otros que dices bueno pues esos ya lo han logrado yo también quiero tener esa oportunidad ¿no? y además he jugado mejor que este que este que este y que el otro y no me han llevado ¿no? entonces también me pongo en la piel del que ha hecho una gran temporada y que ve que tiene posibilidades y dices joder ¿y por qué va Pepito y no voy yo? pero es que te tienes que poner pero es que te tienes que poner en las dos posturas lo que quiero decir es que al final vivimos en un país que tomes la decisión que tomes te va a caer la crítica y el palo o sea si del bosque llevaba a los que ganaban todo porque llevaba a los que ganaban todo cuando acaba el mundial el problema es que hemos llevado a los que ganan todo cuando viene la siguiente renuevan la lista y nos pegamos el palo por otra cosa y entonces es que hemos llevado a demasiados nuevos ahora venimos con otra selección joven si viene el palo será que es que somos muy inexpertos que no tal y si oye yo te lo digo con todo el cariño Siro igual a ti Dani que estáis en los medios sabéis de lo que os estoy hablando la gente quiere que vuelva Xavi Iniesta Torres Villa eso es imposible eso ya pasó eso forma parte de la historia y ahora hay que hacer otro grupo otra gente incluso perdonad porque es una herejía incluso a veces otro estilo que se puede jugar de muchas maneras es que parece que solamente se puede jugar de una La regeneración del éxito la renovación del éxito es lo más difícil que hay en fútbol lo estamos viendo en los últimos años es que no solo es España o las selecciones que le ha pasado a todo le ha pasado a Alemania le pasó a Brasil o sea le pasa a las grandes pero es que lo hemos visto en clubes o sea el Barça al Madrid le está pasando al Atlético de Madrid a lo mejor le va a pasar porque ahí llegará un momento pues que tirará más de Suárez de no sé qué de tal porque como nos ha dado una liga y llegará un momento que se acabará y es lo más chungo que hay lo más jodido dice Siro yo entiendo a Del Bosque y tal ya pero es que es que le pagan para o sea no lo entiendo digo Dani por una parte o sea yo yo fui muy crítico con esas antes de que se hiciera o cuando se hizo la selección antes de que empezara el Mundial o sea yo prefiero lo que hace Luis Enrique el tema de la meritocracia que no pues que la gente vaya por servicios pero eso también lo he criticado por ejemplo a Zidane o sea a mí no me parece normal que Marcelo esté en el Madrid y que no esté Reguilón o sea y que esté Marcelo y Jordi Alba y Busquets pero yo os digo pero yo os digo acordaos de 2008 acordaos bien porque lo vivisteis o sea yo he llegado a escuchar que Luis Aragones que en paz descanse estaba chocho que era viejo que no se adecuaba a los tiempos que estaba muy barato jugar en la selección eso se dijo que dónde íbamos que dónde íbamos con los despojos de chicos que no tenían ningún nombre íbamos a hacer el completo ridículo eso se dijo se publicó que había que poner a Luis Aragones en la frontera todo eso se publicó entonces que no me lo invento yo se ganó la Eurocopa y después de eso todo estaba bien Luis premio a Príncipe de Asturias la selección o EOE a qué quieres que te gane entonces oye yo lo que creo es que habrá que mantener la línea a mí me parece que esto que dice Dani de saber gestionar el éxito está bien pero yo creo que lo que nos cuesta es saber gestionar el fracaso no pero el fracaso es muy fácil Rubén porque si tú si tú traes a una selección pero siempre es culpa de los mismos Dani ya pero si tú traes una selección que se la pega de forma sistemática en dos o tres torneos te la cargas te la renuevas y nadie te dice nada el tema es cuando tú tienes una selección que te gana una Eurocopa un mundial te aguanta dos o tres años más tal y entonces empieza a caer lo que decías tú a ver quién es el guapo que le dice no señor Busquets no venga más no señor Sergio Rano señor Xavi Alonso no venga más señor Villa usted ya es mayor no sé qué eso hay que tenerlos bien puestos que al final al final le pagan para eso o sea en la forma el trabajo del entrenador pero tienes que dejar hacerlo o sea que lo que quiero decir es que Luis Aragones que la gente no se acuerda no llegó a la Eurocopa y la ganó porque era no no se cargó Raúl apostó por mixta Chavo con decisiones con perdón muy jodidas que le tiraron mierda para aburrir o mejor dicho le tiramos porque yo también le di a Luis Aragones que hay que ser honesto pero que no pasó en 2008 en 2006 fuimos a un mundial con la lista que tenía Luis y Francia la famosa portada aquella de que les íbamos a jubilar no jubilaron bueno pero es que hubo un precedente entonces yo creo que a Luis Enrique pase lo que pase en esta Eurocopa hay que dejarle trabajar un poco hay que dejarle que cree su selección entonces que nos vamos a casa en cuartos de final pues muy bien pero yo no le voy a matar a Luis Enrique ni por la gente que ha llevado ni por la lista que ha llevado creo que este es el camino para regenerarse y luego en el próximo mundial será cuando yo le pueda pedir cuentas a Luis Enrique cuando yo le pueda decir oiga usted ha tenido usted X años para que esto funcione y no ha funcionado o sea ha funcionado pero habrá que dejarle un poco de margen claro ahí va yo y no tenéis la sensación de que si esta misma selección o estos mismos convocados lo hace otro seleccionador no se hubiera montado la polémica que se ha montado que a Luis Enrique lo estaban esperando muchos y a cualquier oportunidad que tengan a Luis Enrique hay que darle por bueno porque cae mal porque es un tío que se encara con los medios que tal y no sé qué o sea no tenéis esa sensación Sí yo la única la única otra vez que he visto la prensa de Madrid sobre todo por lo que yo entiendo más en contra de la selección fue con Clemente que Clemente tiene enemigos en todas partes vosotros lo vivisteis más que yo que yo era joven pero yo me acuerdo de lo que pasaba con Clemente y las listas excepto él nadie veo que genere tanta animadversión como Luis Enrique yo creo que si la misma lista la hubiera hecho otro seleccionador hubieran dicho hostia que bien como renueva apuesta por los jóvenes solo hay una cosa que creo que si se hubiera criticado que no haya ninguno del Madrid o que no esté Sergio Ramos que a mí me parece bien a mí personalmente me parece bien pero yo creo que lo haga quien lo haga con eso hubiéramos tenido apoyo seguro Yo creo que a Luis Enrique le estaban esperando hace mucho y ahora le están dando porque además hay cultura en este país de darle al seleccionador y si luego pues encima no es muy cariñoso digamos con el Madrid o nunca lo ha sido y no va nadie del Madrid pues motivo doble para darle jarabe de palo más allá de eso yo te digo a mí todas las decisiones de Luis Enrique me han gustado casi todas la única que no comparto es la de Sergio yo él tendrá sus motivos pero no porque sea Sergio Ramos no porque juegue en el Madrid yo mi única composición de lugar faltando mi información es si tú tienes toda la fase de clasificación un capitán si para ti el capitán es importante y esta es una gran cita yo creo que aún estando lesionado tenía que haber ido para hacer grupo porque tenías 26 plazas yo tenía 24 entonces yo a mi capitán no le puedo hacer eso le tengo que esperar y le tengo que llevar con el grupo perdón tiene más decisiones discutibles para mí ya hago aspas y es una cosa que no entiendo pero esta que te digo yo yo no la entiendo porque no hablamos de un caso normal hablamos de un caso atípico en el que el propio Luis Enrique a Sergio Ramos le ha llevado en palmita le ha dado 5 minutos para que bata un récord internacional le ha metido las convocatorias entonces yo ahora esto me parece un poco precipitado pero digo faltándome información no a ver yo la sensación que tengo que en el tema Sergio Ramos yo lo dije en su día y vuelvo otra vez a repetirlo aquí a mí me da la sensación que a Sergio Ramos no lo lleva porque a Sergio Ramos yo soy de esa opinión que o lo llevas para ser titular hay jugadores que o los llevas para ser titulares o no los puedes llevar porque después hay lo que diría Luis Aragonés hay caritas hay de que porque el jugador nunca asume que a lo mejor no está al 100% y te puede decir antes de empezar sí, sí yo, míster cuente conmigo que oye, si juego bien y si no juego tan bien pero al final cuando llega el momento Sergio Ramos quiere jugar y si no juega no es consciente de que igual está al 60% y que lo que tiene que hacer a lo mejor es otro trabajo dentro del vestuario de ser positivo de ser líder y tal pero es que eso se ven muy pocos es que eso le pasó a Raúl con Luis Aragonés Rubén y tú lo sabes y eso le pasó al mismo Iker con Vicente del Bosque que se lo lleva al Mundial y después pues pasó lo que pasó y Iker estuvo molesto hizo incluso declaraciones y se distanciaron Vicente del Bosque y Casillas oye, ya está Juan Gato yo creo ¿está Juan? sí, sí yo le veo ya bien a Juan Gato ahora lo que pasa es que no le oigo pero ya no le veo congelado Juan ha vuelto a la vida habla, habla Juan Juanito estás muteado a lo mejor a ver, ponlo ahí vamos a ver si lo colocamos en su sitio ¿el icono del micrófono tiene una raya o no? no está muteado no, aquí está Juanito ya le vemos nos oyes uf, la conexión la conexión es que es fatal Juan sí que nos oye pero a nosotros no haznos con el dedo índice para arriba si nos oyes mira, vale tú nos oyes y a ti no te oímos mira a ver el micro sube el volumen a ver a ver Juan, ¿qué? culpa no es nuestra no, no es que no sé cómo va a tener configurado el ordenador mira a ver si a ver si el audio lo puedes arreglar el príncipe de Bel Air dicen que es igual a lo mejor quitándote los cascos o poniéndolos a ver habla así por signos a ver Juanito, ¿qué? ¿nos oyes? es que nosotros lo estaremos pasando mal pero eso está pasando peor haceros lo así porque el audio es que no nos llega tu audio Juanito no llega le van a pegar una hostia al ordenador que lo van a encontrar en cuenta bueno, que vaya tocando cosas por ahí por el otro no, pero que cada vez que tocas se va ya se ha ido yo creo que se cabrea no, no has creado un nuevo género que es la tergilia muda o sea el tío que aparece y con la cara más o menos intuye si está de acuerdo o no con lo que decimos yo yo le diría eso que vaya siendo así o así por gestos tertulia gestual oye, ¿qué opinas de Sergio Ramos? a ver qué cara pone yo me rindo ya bueno, espera un momento ahora sí llevamos una hora yo voy aquí yo sé no, no pero ahora sí parecía, ¿no? ahora parecía, sí porque la imagen no era mala y además no parecía que se quedara congelada no, pues hablábamos de lo de lo de Sergio que yo puedo entender el por qué no lo he hablado con Luis ni he tenido oportunidad de preguntárselo pero yo creo que igual los tiros van por ahí tú no lo crees Rubén yo creo que ahí ha pasado algo más sí y creo que ya nos enteraremos con el paso del tiempo porque a mí no me cuadra no me cuadra yo creo que Luis Enrique tiene suficiente personalidad en el mundo del fútbol como para evitarse el tema de las famosas caritas, carazas o llámalo como quieras yo no creo ni que Sergio Ramos tenga un carácter parecido al que podría tener Raúl o al que podría tener Casillas yo creo que Sergio Ramos se ha matado por esta selección lo ha dado todo y creo que podía ir jugando de titular o no jugando un minuto y digo que ya nos enteraremos con el paso del tiempo de qué es o qué otros factores han podido influir pero ya te digo mi opinión y yo soy 100% de Luis Enrique pero yo creo que la decisión de Ramos no hubiera pasado nada por meterlo ya que había 26 plazas por meterlo y esperarle el tiempo que hubiera que esperarle si es a la final le esperas hasta la final pero es que creo que tú mismo como seleccionador eres el que has dicho que este era tu capitán que era tu jugador que era tu emblema y que era el tío que me han dado en el vestuario si tú eso lo dices tú le tienes que esperar cuando habla Rubén de que pueden haber pasado otras cosas podría ser que Luis Enrique se sintiera decepcionado porque evidentemente yo siempre digo que las decisiones a la hora de jugar cuando sales de una lesión es el jugador que a lo mejor se hubiera sentido o decepcionado o entre comillas engañado por Sergio cuando le pregunta en los partidos del mes de marzo si está listo para jugar y el día que sí y que puede jugar aquella primera parte que fue un auténtico desastre que después se volviera a resentir y tal puede haber influido eso porque sea a lo que te refieres si la pregunta es podría ser sí, podría ser pero yo no le veo a Luis Enrique guardando el rencor por eso o sea, bueno a Luis Enrique ya le conocemos ya sabemos cómo es pero como dice Rubén tiene la personalidad suficiente para saber separar yo sinceramente a lo mejor soy muy inocente pero yo lo único que pienso es que le ve mal o sea no le ve bien no está bien como acabó la temporada Sergio Ramos a lo mejor ahora o de aquí dos semanas estaría bien no lo sé pero él ve los últimos partidos de Sergio Ramos o minutos de Sergio Ramos con el Madrid ve cómo está y tal y piensa lo que tú has dicho Siro me lo voy a llevar no lo voy a poner cada semana la preguntita oye bajo el Sergio Ramos mañana bajo el Sergio Ramos mañana no sé qué dice para llevármelo y que no sea el pilar central de mi defensa y tal no me lo llevo yo creo que esa es la reflexión que hace Luis Enrique puedo estar equivocado como dice Rubén a lo mejor nos falta información a lo mejor descubrimos de aquí unas semanas que ha habido un problema y un pique no lo creo pero un gran problema entre ellos dos yo sinceramente creo que es tan fácil como parece Sergio Ramos está mal y Luis Enrique no se lo lleva que tú puedes pensar oye pero un tío tan importante ¿por qué no? te lo llevas le esperas eso lo podemos discutir pero Luis Enrique lo ve y dice como yo solo me llevo a los que están bien este tío no está bien no me lo llevo a ver está Juanito Gato otra vez Juan ¿estás por ahí? ¿me oyes? hola tú me oyes ¿no? sí él sí te oye pero nosotros a él no ¿te oyes? pero no a él no lo oigo todavía Juan ¿tú nos oyes? hace pon índice para arriba sí de todos modos yo desde aquí planteo ya que hay que darle el premio nobel de la paciencia a Juan Gato Juan tiene el premio del nobel de la paciencia sí tiene que cobrar tiene que cobrar la intervención como mínimo el mismo precio que nosotros o más no lo quiere en Cabreiroa y me parece que más que en Cabreiroa en Estrella Galicia quiere yo he pedido Cabreiroa solo yo quiero agua pero Xavi puede ser un problema nuestro porque que tengamos algo que no está funcionando aquí que no somos Mudo invitado eso pero que es que todos están con mute si le doy a Mudo invitado el silencio pero no está silenciado es cosa de su micrófono no sé qué no es su su micro Juan ¿has probado sin el micro? digo sin los auriculares a ver si directamente puedes hablar quitándote el audio de a ver a ver a ver hola hola Juan ¿nos oyes? nada ahora nada 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 Juan déjalo que mañana probamos y te meto mañana oye pero ¿te lo has pasado bien Juan o no? ¿te lo has pasado bien escuchándonos? de puta madre de puta madre le he leído los labios le he leído los labios eres optimista con España Juanito sí ¿no? muy optimista pero lo que sí nos puedes dar es un resultado para esta noche ¿qué resultado para esta noche? 2-0 vale vale 2-0 vale yo me yo me subo al carro de Juan ¿te vas Juanito? hombre claro que vas a hacer pero ¿cómo puede ser que el micro? pero tiene que haber algo del micro pero si tú entras desde aquí con claro pero yo creo que para esto no tiene configurado el micro o sea le debe dar a ajustes por ahí en la página tienes que mirar en ajustes y tú sigue ahí en la imagen intenta ver en ajustes de la de la aplicación en la que estás a ver lo del micro yo creo que es un problema es el micro porque nos oyes intenta ver si en ajustes de micro algo hay pero el móvil es que se le queda bloqueado o sea es peor y entonces no tiene buena cobertura y entonces estamos en el lío del en el lío del Montepitio oye nada que 10 minutos y os despido que Dani se tiene que ir además has avisado a tu amigo Dani que te no no lo he escrito al principio lo he escrito digo oye me pasaré más allá de las dos si no te cargas si no te cargas la vida privada de todo el mundo no no ya lo sé ya lo sé fíjate lo que te queremos no no sé lo que me queréis y te voy a decir una cosa me he peinado hoy para ti nunca nunca me peino y hoy más o menos algo parecido a peinarme me he peinado para ti es verdad sigue probando cositas gato a ver si sigue hasta las 9 de la noche tienes tiempo gato voy probando a ver qué esperáis con qué puede jugar hoy Luis Enrique defensa de tres centrales con qué equipo creéis que puede jugar va a hacer 4-4-2 y yo creo a ver es muy difícil aceptarle a Luis Enrique pero yo creo que va a jugar un ahí lateral derecho bueno va a hacer línea de 4 lateral derecho Marco Llorente en la izquierda yo pondría allá pero igual Luis Enrique pone a Jordi Alba y jugará Pau Llorres y Laporte y luego pues en el centro del campo Rodri por delante de la defensa y seguramente meta a Thiago y a Coque a mí me gustaría ver a Pedri con Coque pero yo creo que no va a poner a Pedri de titular y luego yo creo que va a jugar con Ferran Dani Olmo y Morata y a mí me gustaría que jugaran Gerard y Morata Pedri crees que no va a jugar yo creo que Luis Enrique es capaz de meterle o sea yo creo que los tiene bien puestos para meterle pero puede ser que no le meta o sea no es 100% seguro y luego de centrales ¿quién has dicho Rubén? yo por Torres y Laporte o sea Erick García no Erick García no a ver te digo para este primer partido no le veo no sé yo firmo toda la alineación que has dicho pero tengo esas dudas de si puede meter a Pedri y si creo que a lo mejor uno de los centrales va a ser Erick García pero es que es una de las cosas que le pasa en esta selección que es que no sabes qué once va a hacer es que dudas hasta en el portero más o menos tenemos claro que sí que va a ser pero vamos que podrían poner a otro y eso es lo bueno y lo malo que tiene esta selección que no tienes un once de memoria no te sabes la alineación a medida que avance el torneo lo vamos a ver pero luego también me queda duda los que jueguen hoy ¿creéis que van a jugar seguro de inicio o la próxima eso es lo que yo os quería preguntar o sea ¿creéis que va a ser un once tipo Luis más o menos a lo mejor haciendo un cambio dos cambios y que le va a dar la confianza a una serie de gente sobre todo si el resultado es favorable ante Suecia o que puede ir cambiando dependiendo del rival yo estoy convencido que va a seguir la receta de Luis Aragonés los dos primeros partidos con 10-11 jugadores fijos y una vez que ganes los dos primeros partidos el tercero va a rotar y va a meter a mucha gente para dar descanso eso es lo que yo creo que va a hacer yo creo que va a cambiar cosas yo creo que va a cambiar cosas le veo a Luis Enrique flexible y le veo capaz de apostar pues a lo mejor hoy por Pedri y otro día que crea que el rival no favorece otra cosa otro y no le volvemos a ver yo creo que va a hacer va a hacer cambios conociéndole Oye no hemos hablado del tema del pasado sábado de lo de Chris Sensen ya sabéis que se ha generado mucha de Erisen perdón de Christian Erisen que se ha generado mucha polémica sobre el tratamiento que ha estado que ha habido en los medios pues hay gente que creen que algunos medios han abusado del morbo otros que no entonces un poco como periodistas no sé me gustaría saber vuestro punto de vista como valoráis lo que se ha vivido y sobre todo las críticas que han llegado de los espectadores de los oyentes y de los lectores yo estaba comentando el partido curiosamente me tocó comentar ya me dirás por qué pero será por mi pinta de nórdico pero me tocó comentar el Dinamarca Finlandia en tiempo de juego en la cope y evidentemente fue un mazazo fue un golpe muy bestia porque además era una transmisión de cachondeo de pasarlo bien y tal y cuando sucedió lo de Christian Erisen se paró se paró el mundo pero yo sí que creo yo creo que hay mucha hipocresía en estas en estas quejas y en estas críticas creo que está mal buscar el morbo me da asco cuando en situaciones pero vamos estamos viviendo no vamos a entrar en temas que no pero estamos viviendo a nivel social cosas mucho más bestias en las que se está explotando el morbo de una forma increíble y hablamos ya de muertes y de y de infanticidios o sea que estamos hablando de cosas mucho más problemáticas pero en esto en concreto a mí me da asco cuando se busca el morbo pero creo que hay una hipocresía de muchísima gente que consume esas imágenes que está enganchado a la televisión con esas imágenes y que lo está viendo y casi le da más importancia a eso que al fútbol y luego hace el papel en Twitter de uy que feo las imágenes que mal y no sé qué bueno ya cabrón que mal pero tú has estado ahí viendo todas las imágenes y consumiéndolas todas o sea no yo cambiaría de canal mentira tú te quedas y luego lo criticas para mí eso es hipocresía pero evidentemente está mal espera que me nos han hecho ray la gente de cuatro hombre ray de cuatro precisamente agradecérselo a la gente de cuatro que nos hayan hecho un ray no ray de cuatro cuando van a rajar de cuatro no 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 estamos rajando para nada no estamos rajando para nada estoy rajando de la hipocresía de la gente que raja de cuatro efectivamente que se rasga las vestiduras yo es que creo que hay dos debates distintos uno es el que el que decía Dani de un poco la doble moral o la hipocresía de la gente que por un lado pide sensibilidad y por el otro está venga a consumir las imágenes morbosas y luego está el debate exclusivamente periodístico a mí me parece que sí que los periodistas yo sabes Siro que yo soy súper crítico con la con la profesión yo creo que estamos viviendo uno de los peores momentos del periodismo iba a decir deportivo voy a decir mundial el periodismo mundial y si me parece o a mí al menos me sorprendió algunos planos de la realización de la UEFA hay mucha gente que critica a Deportes 4 o a Mediaset por poner si esto no es una cuestión de Mediaset o no son imágenes que pueda elegir Mediaset esto es un circuito cerrado de la UEFA esto es lo primero que hay que explicar entonces a lo mejor el cámara o el realizador no estuvo lo suficientemente sensible cuando lo tenía que haber estado porque eran imágenes impactantes luego el tema de las fotografías o no fotografías pues bueno haya cada cual con lo suyo yo sí que voy a romper una lanza en favor de los compañeros no soy nada corporativista le meto unas hostias que no veas a todo el gremio siempre que puedo sobre todo a los de líderes exclusiva que son una puta vergüenza pero más allá de todo eso yo te digo creo que la gente de Deportes 4 de Mediaset estuvo francamente bien creo que hizo su trabajo contactó con un con un cardiólogo con un médico estuvieron explicando todo creo que tuvieron la sensibilidad justa para mostrar la foto que yo creo que había que mostrar que era la de Ericsson de alguna manera con la mano en la cabeza pensando que habías le cobrado el conocimiento y de verdad que más allá por más allá del debate que haya podido haber creo que en esta ocasión el periodismo deportivo no ha estado mal creo yo estoy de acuerdo estoy 100% de acuerdo fijaros a donde llegamos a veces los haters que se tienen en un sitio y otro que por ejemplo a mí hubo gente que me criticó que publicara la foto que ponía la foto de la esperanza que es la foto en la que está un poco erguido Ericsson pues bueno pues eso para que la gente que lo pasó mal y que lo pasamos mal pues ver esa imagen pues te reconfortaba ¿no? decir bueno nos habíamos puesto en lo peor y realmente pues bueno ayer Rubén la verdad es que Rubén Martín en su Twitch hizo como una especie de editorial bueno estuvo durante una hora hablando y es verdad o sea al final a lo mejor puedes criticar y es criticable la insistencia de la realización de la UEFA en el tema lo que tampoco puedes estar es en contra de la realidad de lo que es información o sea que a lo mejor le sobraron primeros planos a la realización totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo en lo que dice Dani que los mismos que criticaban esas imágenes y que ponían y que ponían a parir a todo bicho viviente seguían enganchados del televisor pero es verdad o sea puedes estar de acuerdo o no pero la realidad es esa y la noticia en ese momento se estaba produciendo allí que repito que la misma información para mí era mejor pues quedarte a lo mejor con las caras y con la imagen rodeando sin hacer primeros planos rodeando pues a Erisen y a los médicos para poder tapar y que no fuera tan duro esas imágenes pues yo lo hubiera hecho o sea yo creo que ahí la realización no estuvo ni mucho menos brillante pero al final lo que tampoco puedes hacer es que lo ideal que sería haber despedido la retransmisión habernos ido yo creo que hay que ver lo que está pasando pero con límites o sea tú evidentemente no tienes que primero yo creo que la gente sabe separar cuando alguien se está recreando para mí ese es el verbo si tú te estás recreando en eso la gente se da cuenta o si simplemente estás informando o sea si hay una serie de jugadores que hacen un círculo alrededor de su compañero porque no quieren que grabes tú pues respétalo no intentes pelearte para meter la cámara ahí eso estoy 100% de acuerdo ahora no me despidas y tal porque yo quiero saber lo que está pasando enfócame el público hazme un plano general si el público canta si el público llora las caras de los compañeros si resulta que baja la mujer a mí no me parece si la mujer baja el césped a mí no me parece mal que me enseñen esa imagen si ya me hacen un primer plano a ver si llora no llora y se recrean eso sí que es para mí deleznable pero las cosas que están sucediendo las quiero ver y si alguien no quiere verlo es perfectamente libre de desconectar luego tú te das cuenta si te están metiendo la repetición 25 veces de cómo se desploma eso es morbo eso es asco eso es lo que yo no quiero pero una retransmisión en la que me desconecten y no me dejen colgado y no me digan nada y yo no voy a saber qué ha pasado con Ericsson me tengo que ir a Twitter o no sé qué hombre eso tampoco estaría ayer no sé si lo decía Paco por alguien un mensaje que mandaba un oyente dice es que la vida también es la muerte o sea y dices bueno es que era un momento durísimo yo de hecho estaba también en directo haciendo Twitch y despedí porque 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 lo estaba pasando muy mal o sea pero es que eso que acabas de decir tú es la línea que yo creo que es perfecta no necesitamos un código deontológico todos para movernos en la vida todos sabemos en nuestro interior que está bien y que está mal que es refocilarse o regodearse en una imagen morbosa y que es estar contando lo que está pasando es muy difícil bueno ser periodista es muy difícil ya porque todo el mundo te da lecciones de periodismo todos los días pero ya en un asunto así yo creo que hay una delgada línea si quieres muy delgada pero es muy fácil de reconocer una cosa es informar y otra cosa es estar sobando esa información aquí se informó sobre lo que estaba pasando que estuvo mal el exceso de planos de de lo que había pasado yo creo que con una repetición bastaba y sobraba ya lo habíamos visto todos y no había que ponerlo en continuo bucle y a partir de ahí pues yo creo que sí que es noticia que Cásper Smeich que le hable con un médico o si hay ambulancia o no o si el público de Finlandia ha cantado una cosa o si Dinamarca ha cantado otra y luego pues había gente que incluso se enfadaba con los periodistas que hacían el post de lo que estaba pasando yo creo que fue lo más oportuno del mundo claro queremos conocer la opinión de un cardiólogo de alguien de unos servicios médicos por qué había salido no había salido la ambulancia porque de primeras lo que todos pensamos cuando vemos eso es y por qué demonios no sale la ambulancia o no resulta que la ambulancia no tenía que salir y resulta que lo hicieron bien como lo hicieron y eso había que explicarlo claro qué precedentes hay por qué pasan las cosas yo creo que eso hay que hacerlo qué vas a hacer un post hablando de no el partido va 0-0 y ha habido 3 disparos a puerta pues no claro tienes que hacer tienes que informar a la gente sobre eso yo sinceramente creo que nos gusta mucho manipular queremos como manipular la realidad esto que no se vea esto que tal y luego están los otros los que se regodean pero coño tenía que haber un espacio intermedio para que tú más o menos sepas pero esto es que pasa con cosas muy tontas por ejemplo cuando hay según qué pancartas en el Camp Nou y tal las cámaras no lo quieren cuando un tío salta que yo ya sé que es para no darle protagonismo y para no invitar a la gente que salta pero lo apartan te vas que no dejan que preguntes no sé qué cuando acaba el partido porque claro porque esto es la liga y no puedes preguntar hostia no podemos ignorar que hay cosas que existen no podemos estar de espaldas a la realidad claro o sea es que eso pasa pero de todo modo daos cuenta pitan un himno está mal pitar los himnos pero si pasa yo quiero saber qué ha pasado no haces pones la música no sé qué cambias el plano que no enfoquen al rey que no enfoquen hostia no tío las cosas que pasan están pasando luego critícalas debatamos por qué pasan por qué no deberían pasar deberían eso hagan pero si han pasado no las escondas pero pensad una cosa que es curioso esto porque yo estoy muy por lo que dice Dani porque pensad una cosa se forma un debate enorme sobre esto y sin embargo sobre lo que es más debatible nadie ha hablado o casi nadie ha hablado para mí lo que tiene un debate con perdón de puta madre es cómo es posible que un jugador de una selección tenga su vida en juego pase todo el mundo una situación de incertidumbre de pánico casi tremenda y se repite el partido y se juega el partido ¿qué estamos hablando? yo no lo entendí un jugador de Dinamarca no puede tener la cabeza en ese partido un seleccionador no puede tener no puede disociar la vida de un jugador de la táctica que tiene que emplear es que es más es que eso no se puede permitir ese partido se tenía que haber pospuesto por lo menos 24 horas hasta saber el estado de ese jugador ¿cuándo? no puedo comprender cómo nosotros estamos debatiendo y montando un Cristo sobre la sensibilidad de las imágenes o sobre el código de antológico del periodista y sin embargo no hablemos de cómo es posible que Dinamarca jugara ese partido y alguien me va a decir sí, es que las selecciones se pusieron de acuerdo pues mal por lo que le parece no es que se pusieran de acuerdo sino que les dieron la opción o tenéis que jugar ahora o mañana a las 12 no hay más días y tal y eligieron ahora porque dicen mira, así ya pasó el trago y tal pero hostia justo cuando pasó todo esto estábamos ahí Paco González Manolo Lama estaba yo y dijimos es imposible o sea esto no se va a reprender hoy no, es imposible es imposible porque sería injusto vamos a ver qué fechas se buscan creo que dijo Lama igual el sábado que solo hay una selección que no sé empezamos a buscar el día no sé qué día se buscaron pero hoy es imposible porque no sería justo para los de Dinamarca y tal y coño y luego al cabo de dos horas están jugando el partido es lo de menos pero a mí no me parece casualidad que Dinamarca que chutó 500 veces a puerta que le estaba le estaba destrozando a Finlandia luego pierda 0-1 no me parece casualidad Escúchame eso es lo y sé que Dani más o menos piensa como yo bueno esa es la sensibilidad del señor Zeferín o sea el hombre que se preocupa por el fútbol el hombre que se preocupa por el fútbol modesto el hombre que no piensa el fútbol de los fans de los fans el hombre que no piensa en el negocio o sea y tiene la falta de sensibilidad porque entiendo que a él le habrán consultado este tema porque si no le consultan esto al presidente de la UEFA no sé a quién se lo van a plantear y es capaz de obligar a un equipo que ha vivido dos horas antes ver a un compañero suyo muerto porque en un momento de la situación los compañeros lo vieron muerto y hacenles jugar claro y estuvo muerto le hacen jugar dos horas después y intentan lavarse las manos diciendo no bueno es que les dimos otras alternativas no es que la alternativa no puede ser jugar a las 12 del mediodía porque yo entiendo al seleccionador que dices coño para jugar al día siguiente que van a estar comiéndose todavía el coco que van a estar sin dormir toda la noche pues bueno prefiero ya están en la dinámica han hecho el calentamiento y todo esto que sigan jugando es que ese es el problema Rubén era el último tema que quería un poco plantear la falta de sensibilidad y lo que tú dices se critica a la prensa pero no he oído muchas críticas de la gente hacia la UEFA y la falta de sensibilidad de la UEFA yo no lo he entendido yo no lo he entendido pero más allá de eso yo creo que además fíjate yo soy de los que piensa seguramente porque soy muy torpe que cuando pasan cosas de esta magnitud es cuando tenemos que aprender tenemos que aprender todos los periodistas de lo que se puede emitir y lo que no se puede emitir los jugadores a si hay una situación de este tipo saber los primeros auxilios los médicos a cómo hay que y los directivos tienen que tener un protocolo de actuación y yo creo que el protocolo de actuación cuando pasan estas cosas es cuando hay que aprender protocolo de actuación no puede ser se juega mañana y tal no no se juega mañana no mire cuando vuelva a pasar una situación de estas por una urgencia médica el partido se puede posponer hasta 48 horas y si no pues no jugamos esto que hay cosas que están por encima de un resultado de un partido de un no se que yo entiendo que tenemos que tener sensibilidad a todos y luego pues con lo del tema de la UEFA que quieras que te diga no me quiero meter mucho porque no lo entiendo pero yo creo que hay gente sobre todo en el periodismo español que está muy de uñas con la UEFA por cosas que no tienen nada que ver que es como el tema de la Superliga entonces la UEFA ha sido siempre la misma la dirija Ceferín o Hanson o el que sea la FIFA siempre la han dirigido los mismos y ha hecho lo mismo y ha tenido la misma falta de sensibilidad entonces no nos hagamos líos que Ceferín aquí no es el más malo de los malos de los malos no no es igual de malo que los que había antes exactamente igual no ha cambiado nada entonces yo lo que quiero es que si pasan ¿sabes cuál es la diferencia con los de antes? que los de antes por lo menos no se arrogaban de ser los salvadores del fútbol y los que más piensan en los fans y los que más piensan en el fútbol no se les llenaba la boca ese es el tema Rubén pero si no si estoy de acuerdo contigo pero eso es como que yo tenga que escuchar a Florentino Pérez decir que están arruinados y van a salvar al fútbol con perdón me descojono que venga Florentino a mí a decirme que él va a salvar el fútbol es que me muero de la risa pues por eso te digo que aquí yo creo que no estamos todos como para decir este es bueno este es malo yo creo que Florentino no es malo es uno de los mejores presidentes de la historia no sé si después de Bernabéu el mejor presidente que hay en la historia de Madrid pero Florentino no puede salir públicamente a decir esto que una competición cerrada y que está muy mal que los equipos pobres ganen dinero en la liga y eso es horrible que el Barça pierda dinero eso a mí cuando me lo dice Florentino me estomaba me estomaba entonces eso lo separo de Zeferin y yo te digo que a mí Zeferin ni bueno ni malo me parece exactamente igual de bueno o malo que era Johansson que era en su momento yo ablanché en la FIFA Blatter no creo en ninguno de ellos y yo creo que se puede estar contra la Superliga como estoy yo y no estar a favor de la UEFA yo no estoy a favor de la UEFA ni a favor de Zeferin pero creo que tienen que ponerse cada uno en su lugar porque al final y ya me callo que lo estoy metiendo aquí una perorata a mí me parece una situación muy jodida para nosotros el hecho de que todos pretendemos ser modélicos maravillosos y vender una imagen idílica cuando el fútbol profesional realmente no es esto esto entre todos lo hemos convertido en un negocio y si queremos que al negocio por lo menos le quede un poco de sensibilidad hay que aprender por supuesto UEFA y FIFA los primeros pero el resto de clubes también porque todos sabemos o todos hemos conocido casos de un jugador con una desgracia con un problema con una lesión donde UEFA y FIFA por ejemplo dicen no se puede enseñar una camiseta con no sé qué coño que al Madrid el día de las torres gemelas le hicieron jugar estoy de acuerdo entonces entre todos tenemos que denunciar esto y también os digo con todo el dolor de mi corazón todavía estoy esperando que haya un club que haya un club que cuando la UEFA diga no se puede poner una no sé qué de ánimo campeona uno que está lesionado o un niño que ha tenido un problema o una reivindicación política no 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 oiga yo salgo con esto si ustedes no me dejan jugar no juego es que al final si queremos de verdad tener un discurso digno hay que hacerlo con todas las consecuencias lo que no vale es que cuando UEFA te dice pues pierde los tres puntos entonces ya te rajas aquí estamos si en el fondo es culpa de los clubes por no plantarse pero se están plantando algunos con lo de la Superliga que pasa que ahora ya nos iríamos a otro debate yo para volver a lo que decíamos yo si hay un partido en el que tiran objetos al campo o hay algo incluso tan grave como insultos racistas o yo que sé o se cae un marcador si lo quieres parar una hora dos horas y luego reprenderlo me parece bien pero un tío que se ha que casi es que ha estado muerto unos minutos tú no puedes repetir el partido después pensando que el estado anímico de los futbolistas va a ser el mismo que antes y además no es igual para los dos equipos porque para Finlandia también es un susto y también es un mal trago y son seres humanos y no estarían bien pero joder no es su amigo su compañero su capitán y su mejor jugador hostia es que los otros han tenido el susto han tenido que consolar a familiares estaban llorando estaban tal ¿cómo puedes luego al cabo de dos horas estar jugando a fútbol? de verdad que me supera y eso no hay por dónde cogerlo repito que te han tirado un mechero a Figo que le tiraron una cabeza de cerdo vale lo quieres parar páralo una hora y volvemos pero hostia pero algo tan bestia como una muerte súbita casi muerte súbita esto no no se puede reprender así como así bueno Dani de Rubén que es a los dos que estábamos convocados a las 12 al final hemos tenido que empezar a la una hemos hablado más que gato habéis hablado más que gato que os lo agradezco un montón que igual otro dios secuestro esperemos que que cumplamos con la hora y que podamos seguir charlando un poquito de fútbol muchas gracias a los dos y un abrazo muy fuerte gracias a ti y que a ver si España hoy gana que será muy bueno para todos para el fútbol español y para nosotros los medios de comunicación que siempre es mejor vender alegrías que tristezas ¿no? sí señor muchas gracias un abrazo fuerte un placer gracias a vosotros chau Dani como si no gracias gracias